Tu chapas me tienen chula Da manota que la maria Me tiene arrabatado Coloca ese culo No te lo de lao a lao Graba de suba el tinto Con los partidos empegao Ah Guasco Y tú entiendes Ay mami Mueves ella Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Ay mami Mueves ella Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Loco, loco, mami Mere que tú me mueves El chapón Se culota bendecido Ya lo lleno de silicón Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Si son, pum Pum, pum 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 Tu chapas por la vibra Suena que un grupo de los calibres Si suena pesa más de 70 libras Se me sube encima y me desequilibrao Suena que sube encima a los cuberos Y que para acá hay chiquito que mami Entrega más luna que es que te come Se culo y que en la nube de silicona Pum Mami Entrégame esa chiapa Pum 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!